Queridos hermanos y hermanas, celebramos hoy el tercer domingo de Pascua y lo hacemos con una alegría inmensa porque el Señor vive entre nosotros y porque su vida es también nuestra vida. El Señor Resucitado se nos manifiesta tal como a los discípulos de Maús para acompañar nuestro camino. Que la palabra que vamos a escuchar y la Eucaristía que vamos a celebrar nos mantengan en la esperanza de su retorno. Recibamos a Monseñor Adolfo Uriona quien presidirá esta Santa Misa cantando. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, y para celebrar estos sagrados misterios de manera digna, reconozcamos nuestros pecados. Amén. de amor y caridad hoy perdóname hoy consciente am sabiendo que he caído que de mí siempre había oído hoy regreso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti vuelvo a ti y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro que Tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida para que con el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos a Jesús que hoy como aquellos discípulos de Maús nos habla a cada uno de nosotros Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés Pedro poniéndose de pie con los once levantó la voz y dijo Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido a Jesús de Nazaret el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros prodigios y signos que todos conocen a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios ustedes lo hicieron morir clavándolo en la cruz por medio de los infieles pero Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él en efecto refiriéndose a él dijo David veía sin cesar al Señor delante de mí porque él está a mi derecha para que yo no vacile por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo también mi cuerpo descansará en la esperanza porque tú no entregarás mi alma al abismo ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia hermanos permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy pero como él era profeta sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción a este Jesús Dios los resucitó y todos nosotros somos testigos exaltado por el poder de Dios él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen palabra de Dios te alabamos Señor Señor me harás conocer el camino de la vida protegeme Dios mío porque me refugio en ti yo digo al Señor Señor tú eres mi bien el Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz tú decides mi suerte bendecirá el Señor que me aconseja hasta de noche me instruye mi conciencia tengo siempre presente al Señor Él está a mi lado nunca vacilaré Señor me harás conocer el camino de la vida por eso mi corazón se alegra se regocija en mis entrañas y todo mi ser descansa seguro porque no me entregarás a la muerte ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro Señor me harás conocer el camino de la vida me harás conocer el camino de la vida saciándome de gozo en tu presencia de felicidad eterna a tu derecha Señor me harás conocer el camino de la vida aleluya 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 gloria al Señor aleluya 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 gloria al Señor gloria a Dios nuestro Padre gloria al Señor Jesús Cristo gloria al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo aleluya 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 gloria al Señor aleluya 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 gloria al Señor el Señor esté con ustedes les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a Dios en el primer día de la semana dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén en el camino hablaban sobre lo que había ocurrido mientras conversaban y discutían el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos pero algo impedía que sus ojos lo reconocieron él les dijo ¿qué comentaban por el camino? ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos llamado Cleofás le respondió ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿qué cosa? les preguntó ellos respondieron lo referente a Jesús el Nazareno que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo y como a nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas cosas es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho pero a él no lo vieron Jesús les dijo hombres duros de entendimiento como les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él cuando llegaron cerca del pueblo donde iban Jesús hizo además de seguir adelante pero ellos insistieron quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba él entró y se quedó con ellos y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición luego lo partió y se lo dio entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron pero él había desaparecido de su vista y se decían no ardía acaso en nuestro corazón mientras nos hablaban el camino y nos explicaban las escrituras en ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén allí encontraron reunidos a los once y a los demás que estaban con ellos y estos les dijeron es verdad el Señor ha resucitado y se apareció a Simón ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y como lo habían reconocido al partir el pan palabra del Señor gloria a ti Señor hermanos en este domingo de Pascua la liturgia de la iglesia nos propone esta hermosa lectura del Evangelio de Lucas maravillosa tiene muchos entre telones como siempre yo les aconsejo que ustedes después la lean tranquilamente delante de la cruz o delante de una imagen tratando de penetrar en la escena ver los distintos momentos que se nos relata aquí a través del Evangelio de Lucas dos de los discípulos de Jesús se iban tristes hacia su pueblo no eran del grupo de los doce apóstoles ustedes saben que a Jesús lo siguieron unos ciento veinte discípulos siempre y de ellos Jesús eligió a los doce a los que llamó apóstoles estos dos no eran del grupo de los apóstoles y se volvían tristes a su pueblo comentando en el camino lo que estaba sucediendo se alejaban de la comunidad a la comunidad a la que habían pertenecido habían estado junto con los otros junto con Jesús todo el tiempo pero ya no tenía sentido para ellos todo había fracasado Jesús había muerto y de una manera terrible no quedaba nada había algún indicio dicen que algunas mujeres pero ellos no creían y se volvían y en ese andar Jesús se acerca como siempre respetuoso discreto y comienza a caminar con ellos y les pregunta ¿de qué estaban conversando? y allí se inicia un diálogo muy fecundo donde Jesús permite que ellos desahoguen toda la tristeza que llevaban dentro todo el dolor del fracaso de la experiencia con Jesús del fracaso de lo que ellos se habían jugado por el Señor y una vez que ellos se desahogan Jesús comienza a iluminarlos con los textos del Antiguo Testamento haciéndole ver todo lo que se refería a Él diciéndoles ¿no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para entrar en su gloria? y cuando llegaron al pueblo Jesús se hace además de seguir adelante y ellos le dicen no, quédate con nosotros porque ya atardece ya cae el sol quédate con nosotros y Jesús se queda y en ese ámbito familiar donde ellos de alguna manera habían presentido que esta era una persona muy particular en ese ámbito familiar Jesús parte el pan hace el mismo gesto de la última cena un gesto eucarístico parte el pan se lo entrega y allí sus ojos se abren y lo reconocen y se decían después y no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras por el camino descubren al Señor resucitado e inmediatamente vuelven a la comunidad inmediatamente vuelven al encuentro de los otros para testimoniales que habían visto a Jesús este texto maravilloso nos ilumina siempre en nuestra vida porque la palabra de Dios es siempre viva y eficaz y en estos momentos de pandemia mucho más a veces en la vida y como les decía en estos momentos tenemos oscuridades tenemos experiencias de fracaso cosas que no nos van bien como que el horizonte se cierra perdemos la fe y corremos la gran tentación de alejarnos de la iglesia ustedes saben que la palabra iglesia significa comunidad tenemos la tentación de alejarnos de la comunidad tenemos que descubrir al Señor que camina al lado nuestro porque sigue caminando al lado nuestro el Señor está por ejemplo en la palabra de Dios a la cual podemos dirigirnos por ejemplo en alguien en mi familia por ejemplo en un vecino que se acerca en un anciano que me necesita en un pobre que me pide alguien Jesús está Jesús está y tenemos que aprender a descubrirlo porque el resucitado se manifiesta en los hermanos y en ese descubrimiento veremos que ha de nuestro corazón porque ese descubrimiento nos hace salir de nosotros mismos de nuestro mirarnos al ombligo constantemente de nuestro encerrarnos en nosotros el mirar a los demás el mirar al que me necesita hace que podamos dar ese salto hacia el otro ese salto que me libera porque en ese salto yo me encuentro con Jesús queridos hermanos que en este tiempo pascual renovemos nuestra fe en el resucitado que camina al lado nuestro sobre todo en estos momentos de prueba en los cuales todavía seguimos caminando y no sabemos hasta cuando que el Señor resucitado esté con nosotros que María nos acompañe y que podamos siempre hacer esta experiencia de alegría donde arde nuestro corazón porque nos encontramos con Él y viviendo en la fe esta palabra de Dios que hemos escuchado le decimos juntos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén y ahora juntos como Iglesia como comunidad presentamos a Dios nuestra oración a cada una de las peticiones vamos a responder Señor que por tu palabra arda nuestro corazón Señor que por tu palabra arda nuestro corazón Padre para que en tu Santa Iglesia y el Papa Francisco se nos haga siempre presente Jesús resucitado oremos Señor que por tu palabra arda nuestro corazón Padre para que guiados por nuestro obispo don Señor Adolfo y nuestros sacerdotes encontremos más a tu Hijo presente en nuestro camino oremos Señor que por tu palabra arda nuestro corazón Padre para que todos los que habitamos esta nación hagamos realidad en nuestras vidas el mensaje del Evangelio oremos Señor que por tu palabra arda nuestro corazón Padre misericordioso te pedimos que esta pandemia pueda controlarse pronto y que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado recibe a las personas que han fallecido por esta enfermedad y conforta a sus familias y amigos sostén y protege al personal sanitario que la combate e impide y bendice a los que trabajan para controlarla oremos Señor que por tu palabra arda nuestro corazón junto con las intenciones que hemos leído están también todas las intenciones de ustedes que nos siguen por la televisión y por los distintos medios esas intenciones que lleguen al Padre por los méritos de Jesucristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos Amén ofrezcamos al Padre Eterno nuestro deseo sincero de descubrir la presencia de Jesús en todas sus manifestaciones haciendo de nuestras vidas una ofrenda agradable a Él bendito sea bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por siempre Señor por este Padre Eterno que Dios sea tu ser fruto de la tierra y el trabajo de los hombres que presentarán el libro y el Padre bendito sea por siempre bendito sea bendito sea bendito sea por siempre Señor y vamos a orar para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre para nuestro y el de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas de tu iglesia desbordante de alegría y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén El Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Señor de toda la tierra santo 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 es el Señor los cielos y la tierra te aclaman bendito es el que viene en nombre del Señor gloria aleluya bendito es el que viene en nombre del Señor gloria aleluya santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta su ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío Dios mío Señor mío este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires el santo cura brochero y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a mi indigno servidor tuyo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúna en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos pensemos en tantas personas que han muerto víctimas de esta pandemia especialmente aquellos más desconocidos aquellos más abandonados y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Por la resurrección de Jesucristo fuimos hechos hijos de Dios por eso le decimos con confianza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu el poder de Dios dignitas el pecado del mundo en piedad de nosotros y el poder de Dios dignitas el pecado del mundo en piedad de nosotros que quita el pecado del mundo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para el Señor en el Evangelio hemos escuchado como los discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan y al recibirlo de sus manos ahora nuevamente realiza ese gesto y se nos da a nosotros como alimento comunión espiritual creo Señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido me abrazo y me uno todo a ti oh Señor no permitas que me separe de ti amén Jesús, yo te guié, donde me lleves iré. No sabes que nunca donde vives, que tú quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nace en mí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nace en mí. Ahora me lo pago, nunca me vas a sentir. Aleluya, gloria, Señor Jesús, te seguiré. No me lleves iré. No me lleves iré. No me lleves iré. No me lleves iré. Que tú quedarme contigo allí. No me lleves iré. No me lleves iré. En ti, confía mi corazón. En ti, reposa mi alma. Madre dice, descansa en ti. Puedo ser feliz. ¡Gracias! 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 Oremos, Padre mira con bondad a tu pueblo y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédel alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos todavía sufriendo esta pandemia, estamos todavía en esta situación de incertidumbre, especialmente aquellos más desamparados. Vamos a rezarle a la Virgen, esta imagen pequeña, como María siempre fue pequeña, vamos a rezarle a la Virgen para que ella interceda por la humanidad, así como ella intercede por cada uno de nosotros, porque Jesús le dio esta misión, que ahora interceda por todos los hombres que estamos sufriendo esta pandemia del coronavirus. Dios te salve María, llena negras de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con todos ustedes y los bendiga siempre, el Dios Omnipotente que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo resucitado en la Santa Misa, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Al terminar nuestra celebración, comprometamosnos a ser otro Jesús para nuestros hermanos, que al acompañarlos en su camino, les manifestemos con alegría la buena noticia de la salvación. Cristo resucitó y vive entre nosotros. Nos despedimos hasta el próximo fin de semana, cantando. María, Santa María, Santa María, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venga a caminar por el pueblo, nuestra madre eres tú. María, sin caderas, sin consuelo, Venga a caminar por el pueblo, nuestra madre eres tú.